Voy a cantar un corrido Se llamaba Juan Paguada En el mero jute Era gallo jugado Caminaba bien armado Era gallo fino Que no se rajaba Era alegre y mujeriego Y en todos estos lados Era hombre completo Un día se fue para el terrero A una carneada Donde unos amigos Allí han lo matado Lo mataron por la espalda Porque por enfrente Era gallo jugado Y ahí le voy primo La gente lo lamentaba Cuando la noticia Mataron a Juan Lo quería mucho la gente También sus amigos Se lo recordarán Su padre Aníbal Paguada Lloraba muy triste Te vas hijo mío Que Dios te tenga en el cielo Quedamos muy triste Todos sus amigos Era un aprieto Vereta Y una 38 Y un 2-23 Que siempre cargaba ¡Guerro! Ya con esta me despido De un hombre valiente Que fue Juan Paguada ¡Guerro! ¡Guerro!